a ver donde fue que nosotros estamos el y detrás de mí cosas interesantes aquí no será qué pasó entre ustedes dos qué quieres decir Tuvimos desacuerdos, eso es todo Oh, aquí vamos ¿Y sobre qué? Tommy veía el mundo de una manera, yo de otra ¿Y por eso se unió a las cargas? Sí, tu amiga Marlene le prometió esperanza Eso lo mantuvo ocupado un tiempo Pero como es Tommy, en algún momento abandonará ¿Cómo fue la última vez que lo vi? Creo que sus últimas palabras fueron No quiero volver a ver tu maldita cara Dios ¿Pero nos ayudará? Creo que lo vamos a descuadar Bueno, con tu ayuda, llegaremos aquí Sigamos avanzando Cruzamos por el río Un río bastante hondo Parece que no se puede cruzar por ahí Bueno, no lo sé Tal vez por aquí Tampoco sé Veremos si es por acá ¿Qué es eso? Eso de ahí es una planta hidroeléctrica ¿Una hidroqué? Usa los movimientos del río para convertirlos en energía ¿Y cómo lo hace? Mira, sé lo que es, no sé cómo lo hace De acuerdo ¿Cómo vamos a pasar? Bueno, tenemos medio camino Si subimos la otra parte Podemos escapar Oh, qué bien Buena idea Ahí, Eli Eso, eso Eso, eso Eso, eso Vamos a ver Vamos a ver Que él cruzó por aquí Yo crucé por acá Bueno Hay que tirarse para el río Encontraré algo Solo aguanta ¡Uepa! Aquí hay algo Ok Tiene que ser por aquí Tiene que ser por aquí Claro, ya Ok Bien, Eli Necesito que Ya sé Que suba la maldita paleta Tiene que ser por aquí Tiene que ser Tiene que ser Tiene que ser Tiene que ser Parece Toma Tiene que ser Quédita Quéditas Quéditas 儿 Llega perfecto no es para acá si es por acá wow tremendo río no sé crucemos este lugar y luego podemos buscar algo de comida si mueres de hambre va a ser tu culpa antes yo tengo hambre en ti no sé no sé no sé no sé no podemos rodearla nos abriremos camino a través de la planta no sé 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 ni piensas en buscar tu arma no sé 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 o no sé o no sé o o o o o o o o o Gracias, Tommy. No hay problema. Perfecto. Gracias, Tommy. No hay problema, Tommy. Dejemos solos a los muchachos. Enviaré a Tommy. Esperen. Vamos. Esta va a ser la sexta vez que intentan hacer funcionar las turbinas. Estuvimos aquí una semana, pero se siente incalentado. Tengo algo para ti. El año pasado regresé a Texas, a casa. La mayoría de nuestras cosas te han quitado. La mayoría... ¿Qué será? Toma. Está un poco borrosa, pero sigue siendo linda. Estoy bien. ¿Seguro? Es decir... Dije que estoy bien. Bueno. Tom y yo... Necesito hablarte. En privado. Sí, de acuerdo. Veré cómo está todo con los muchachos. Vamos. Subamos, 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 subamos. Perfecto. Aquí no hay nada. 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 No sé qué escuchaste, pero deberías ver la ciudad. Fueron María y su padre. Ellos establecieron este lugar para autoabastecimiento. Tenemos cosecha, ganado. ¿Recuerdas que pensábamos que nadie podría vivir así? ¿Qué hacen para protegerse? Los adultos hacen guardia en el perímetro. Tenemos una cerca electrificada. Cuando la planta está funcionando. Pero aún tienes que lidiar con los infectados, ¿verdad? Sí, no. Pero ese no es el que vivimos. Bueno, quizá no tienes que... Hablas como marco, ¿no? Un perro. Ey, amigo. Es un perro. No es demasiado guardián. Es un buen chico. Pero es bueno tenerlo cerca. Esos dos tendres van a hacer que la planta vuelva a la vida. Creemos que lo haremos esta vez. ¿No nos crees? Yo no dije eso. Te he puesto un millón, ¿a qué funciona? Seguro. Que sean dos. Casi estamos listos. Solo falta poner el escudo en su lugar. No haya acudo. Todo interesante ahí en este capítulo. Un reato. Un reato. Energía. Guepa. Bien, eso es. Voy a recoger esto aquí. Voy a recoger esto. Bien, bien. Voy a recoger esto. Voy a recoger esto. Voy a recoger esto. Voy a recoger esto. Sí, pero puedo mostrarte. Bien. Lo creeré. ¿Por qué la trajiste? Debía entregarla a las luciérnagas. Según supongo, son tus muchachos. Terminan el trabajo y se quedan con el pago. No he visto una luciérnaga en años. Pero sabes dónde están. No estoy pidiendo mucho, Tommy. Solo busco algunos equipos. Algo para ponerme en camino. ¿Qué te hace pensar que haría esto por ti? Esto no es por mí, Tommy. Es por tu maldita causa. Mi causa es mi familia ahora. No estás hablando de un paseo por el parque. ¡Cielos! Interesante una pelea entre en mano, discusión. Tommy, necesito esto. ¿Quieres equipos? ¿Está bien? Pero no quitaré a esa chica de tus manos. ¿Así vas a pagar, eh? ¿Pagarte? Por los malditos años que cuidé de nosotros. ¿Cuidaste? ¿Así lo llamas? Solo tengo pesadillas de esos años. ¡Sobreviviste gracias a mí! No valió la pena. Te traigo la cura para la humanidad. ¿Quieres jugar al hermanito susceptible? No estamos en casa. Si me pones las manos encima de nuevo, no acabarás bien. ¿Qué es eso? Nos atacan. ¿Aún recuerdas cómo matar, verdad? Sí. Está Benito, yo creo que está muy alto. Ahora sí. Ahí está. ¿Qué es eso? a ver si es por aca arriba que estan ellos el tigre inmortal aca arriba aca baile aca arriba No tengo bala. A ver, Niti. Los niños están entrando al edificio. No, estamos atrapados. Iremos para allá, solo quédate. Están aquí, Eli, escóndete. No, 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 no. A ver si te paran caer estos tigres. Uh, míralo ya. Tíres un franco, franco, tiradores. Tíres un franco, franco, tiradores. ¡Ya! ¡Se salvó a chepa! ¡Voy, quién es! ¡Oh, Dios mío! ¡Para mí metan! 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 ¡Mira! ¡Para mí metan! ¡Para mí metan! ¡Para mí metan! ¡Para mí metan! Fue algo. Fue también. Distráelo. Apúrate. Distráelo. Tigre es un rabioso. Distráelo. Veremos si lo podemos exterminar ahora. La verdad es que aquí hay una cosita que me sirve de mucho. Tira. Vamos a ver. Vamos a ver. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Perpetuo! ¡Perpetuo nuevamente! ¡Vamos a avanzar! ¡Esos son todos los hijos de perra! ¡Hay que encontrar a las chicas! ¡Detrás de ti! ¡John! ¡Hazlo tuyo! ¡Suscríbete! 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 ¡Algitante, agricultural! ¡Suscríbete! 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 ¡Ahí está la carpeta! ¡Míralo! ¡Uh! No quería herirte, pero sí, güey ¡Suscríbete! 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 ¡Vale! Sí, sí, estoy bien ¡Yo! Venían de todos lados Luego María dijo, tenemos que correr Entonces atravesamos las mesas y un tipo enorme entró con una escopeta Escucha... ¡Ey, ey! ¿Estás herida? ¡No! ¡Maldita sea! Necesito hablarte ¡De ninguna manera dile que busque a otra persona! ¿Tienes idea de cuántos hombres perdimos hoy? ¿A qué se debe todo esto? ¿Eso tiene algo que ver conmigo? Hablaremos de eso después ¿Te dijo dónde está el laboratorio? Hablaremos de eso después ¡Después! 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 ¡Gripe! ¡Felicera! Un error y me convertiré en una de esas... ¡Diosas! ¿Sí? Tengo que hacer esto No sé qué vas a decir Bien María Aquí vamos Tú Si algo, si algo le sucede a él Será tu culpa Es agradecido Sí, lo sé Llevaré a la niña con las dos hermanas No tienes que preocuparte Es mejor así Tal vez algo bueno resulte de todo esto Debo hablar con él De nuevo, no te escuché ¡Jol! ¿Qué? ¿Qué pasa? Esa niña tuya tomó a uno de los caballos y se largó ¡Maldición! ¿Hacia dónde? ¡Vamos! Acabo de verla salir a caballo ¡Regresa adentro! ¡Ayuda a los otros a limpiar! ¡Bien! ¡Ten cuidado! Bueno, sí ¿Ven las huellas? Vamos Vamos Bien, vamos Bien, vamos Bien, vamos No pudo haber ido muy lejos Te encontraremos, no te preocupes Miñote escarula ¿Suele hacer cosas como estas? Nada como esto No sé qué está pasando No vino por este camino Vamos ¿Qué estás pensando? Allí, más voyas Bien, bien Holy shit ¿Cuántas veces? Son demasiados Rodealos, te cubriré Genial Juegan rudo, muchachote Por aquí Juegan rudo, muchachote 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 ¡Suscríbete! 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 Por este tigre no es fácil Ese viene por acá No tengo puntería Bueno, esto se pudo como un juego crítico No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Así chulo No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Ahora llegan por acá. Ya siguen por aquí. Solo espero que no la hayan capturado. Sube. 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 ¡Mira, junto al rancho! ¡Es nuestro caballo! ¡Tiene que estar aquí! El área parece despejada. ¡Eli! ¡Eli! ¡Eli aquí! ¡Mio Santo! ¡Mio Santo! ¡Mio Santo! Apuesto a Kelly le gustaría. 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 ¿Te das cuenta de lo que significa tu vida? Correr de esa manera, ponerte en riesgo. Eso es algo muy estúpido. Bueno, creo que estamos desilusionados el uno del otro. ¿Qué es lo que quieres de mí? Admite que quisiste deshacerte de mí todo el tiempo. Tommy conoce esta área mejor que... Bueno, lo siento, confío en él más de lo que confío en mí mismo. Déjate de estupideces. ¿De qué tienes tanto miedo? ¿De que termine como Sam? No, puedo infectarme. Puedo cuidarme sola. ¿Cuántos momentos de peligro tuvimos? Bueno, parece que nos ha ido bien hasta ahora. Y ahora te irá aún mejor con Tommy. No soy ella, ¿sabes? ¿Qué? María me habló acerca de Sara. ¿Eli? Yo... Estás caminando por terreno peligroso. Siento lo de tu hija, Joel. Pero también he perdido gente. Tú no tienes ni idea de lo que es perder a alguien. ¿Todos mis seres queridos también amaron o me han dejado? ¿Todos? ¡Excepto tú! Así que no me digas que estaría más segura con otro. Porque la verdad es que solo estaría más asustada. Tienes razón. No eres mi hija. Y sé bien que no soy tu padre. Y seguiremos nuestros propios caminos. Estén alertas. No estamos solos. Vi entrar a dos. Y hay muchos más adentro. Bueno, mi gente lo dejamos hasta acá. Sé que estás aquí. ¿Qué diablos fue eso? Aquí vamos. Hey, hey. Me esperé. Me esperé. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Cúbreme! ¡Ten cuidado! ¡Suscríbete al canal! ¡Bien! La casa está despejada. ¡Despejado! ¿Necesitas una mano? ¡Lo tengo! ¡Bien! 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 Aquí está Los chicos verán películas a la noche ¿Dónde está su laboratorio? Está muy lejos, Universidad de México Vamos, Big Horns Eli baja del camarón Devuélveselo a Tommy Me quedaré con este amigo, si te parece No me hagas repetir las cosas ¿Qué haces? Tu esposa me asusta un poco No quiero que me persigan Perdón por robar tu caballo Vamos, vuelve a la ciudad, discutiremos esto al menos Ya me conoces, ya me decidí Universidad del Este de Colorado ¿Cómo encuentro el laboratorio? Edificio de ciencias, parece un espejo gigante Imposible no verlo Tú cuida a tu esposa Hay un lugar aquí para ti, lo sabes ¿Estás bien? Debe Adiós, hermanito ¿No? ¿Te das la pelota al otro equipo? Bien, se llama Turnover Y si avanzas hacia la izquierda, ¿vuelves al primer down? Primer down, es correcto. Tienes que jugarle un par de veces. Después tiene sentido. Bueno, mi gente, hasta mañana, con 10.30. Pero déjame atacar.